Para el diputado Mercado, la posibilidad de que los 4.200 ítems que fueron pagados como favores políticos a todos los miembros que formaron parte de las gestiones municipales de Percy Fernández y Angélica Sosa no son novedad. Hubieron negociado con la obra, recuerden el caso del grupo de los fraternos de cuarto intermedio, por eso he pedido yo que se investigue a Percy Fernández, a su entorno familiar, a Angélica Sosa, a su entorno familiar, a los secretarios que han pasado por la alcaldía y a su entorno familiar, y que la investigación tiene que ser también a su patrimonio, porque no es posible que nos roben tanto y estén felices disfrutando de recursos que son del pueblo cruceño y que ha perjudicado a la salud, a la educación, al saneamiento básico, etcétera, etcétera. Entonces hay que investigar a todos y ahí caiga quien caiga, no importa si son azules, verdes, rojos, quien quiera que haya hecho uso ilegal de bienes, se hubiera enriquecido ilícitamente, tiene que ser sancionado y debe devolver la plata que ha robado al pueblo cruceño.